Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Papi, nos prendemos, nos prendemos, nos prendemos Papi, papi, nos prendemos, nos prendemos, nos prendemos A tu pelo no huevo ni gato Loesa como Toco Loesa como Toco Loesa como Toco ¡Vamos! 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 ¿Dónde llegamos después de la playa? Si no secamos, yo traigo las toallas Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie, ay, yeah Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo las toallas Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie, ay, yeah Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba 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 Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Así que te disconc footprints y que lasnuces ¿Vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me césar Y ya O Dime, ¿alías? Dime, ¿vale? Du tractor Y ya Cobra Cohesia iemand ¡Suscríbete al canal! 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 Antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui. Yo perreo sola, 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 yo perreo sola. Déjamelos llenos de leche, no hagamos mucha bulla que mi hermano no sospeche, que tengo un delincuente en mi cama. Ya me rompo el culo en cuatro, despues que me lo mama, estámonos corriendo pa'l baño. Méteme pa' la bañera que ya me sacaste el caño, sacame Moyapalia escalera, ponme de ella caputón y grábame perreando en cueras. Méteme mata dentro del clúset, dame lengua, dame dedo, repremelo en todas las poses. Muérdeme, jala, me chupa, me tralla Me súbeme la nota, singándome arriba Tengo un delincuente en mi habitación Tengo un delincuente en mi habitación Me lo meto en la cocina y a veces tengo el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo meto el pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo meto en la cocina y a veces tengo el balcón Ella quiere bicho Ella gana La he hecho de la narga cada vez que me la saca quiere bicho Yo se lo meto en el carro y de pasajeros talacas Ella no es un ritmo de tiny por eso yo le meto a capela Escucho, no liga tu quicha, ella no escucha con tu viola Después que yo le dé bicho, ella no jode ni me cela Le doy duro a ese toto pa' que le duela Le gustan los bichotes Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote La busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami, ponme ese totito en el bigote Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo las Jordan Arrebatado, empastillado, desacatado y con mi coro al lado Ella tiene sus tetos totales Cuando se ponen cuatro, su culo rebota Y si me lo mamame, me sube más la nota Mamame este bicho y sácame la jota, jota Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se fuma Hoy se bebe, hoy se fuma Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Real G Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que voy a ahogar la tizzi Pa' que se estén mojando los pantys Métele bella con los versatis Más putas que Betis La que se puso bella que mami fuiste tu Sigo matando con la U Chota con bicho, bicho por nalga Si Chota con bicho, bicho por nalga Si Chota con bicho, bicho por nalga Te está rozando mi tesilla Este año no quiero putilla Te vengo con muchas prendas Y te quieren pegar Te ven bien activado Y te quieren pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Te estás bien grande como Lourdes Chacón La nalca bien grande como Giri Chacón La Chota no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumar en un blunt Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y fumar en un blunt La ruola ya me explotó La nena bailando se botó Este culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Se merece todo Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Oye ELE LE Pasti comprehension Si nos fuimos hasta abajo En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Y a comenzar le toque el toque por la puerta De atrás y sale bien cari pelada Ella abrile la puerta diciéndole al mozo A mi amor casi no llega Pasen, siguen, recuérdense un plato Porque hoy le vamos a dar de enseguida hasta las 4 Dentro a Don Sega se acuesta y se relaja Y ella va y le lleva el desayuno en la cama Diciéndole dos píjitos, tequilo para mí Y el niño Se muere tan feliz Enciende en el estereo y suena y da claude el piti Y ella muy sensual y empieza a hacer un string Y moviendo este trasero con mucha sensación Diciéndole al mozo El mal pao emocionado va y le muerde la cadera Y ella le dice Esto es tuyo cuando el quiera así que coja Me toque, jale, me chumpe Porque esto es tuyo papi para que te lo disfrutes Después de estar caliente empieza la acción Y eso ya volaba en Brasil y en calzón Y ella le decía Ay que rico mi amor Hájale papito, chale sin parar Tiene como el perro que me paso a llenar Tiene como el perro que me paso a llenar Tiene, tele, tele, tele papi Tiene, tele, tele papi Tiene, tele, 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 tele papi Tiene, tele, tele, ay Mételo papi, mételo Mételo papi Mételo papi, mételo Mételo papi Tengo solo fue cogiendo de adelante para atrás Y ella le decía Que no se vaya a bajar, continúe papito Porque esto es engendida Deme como arrastra, deme duro sin medida No pares papito porque esto es bendecido Y si viene tu marido Lo voy a tener en el día El tipo se encalizó y le daba como amurra Y ella bien arrecha le decía Papi hurra, que rico, que bueno y sabroso Que hace eso Esta es la vida que en verdad yo me merezco Son las cuatro de la tarde Y don Sega ya se va Y que ella va y le dice Mañana me adrogará Que yo no estaré esperando el bebidor y la filera Pa' que usted me devore, papi Coma una fiera Pa' que hagamos cosas nuevas Que no se hayan inventado Y que usted me dé tan duro como a un viola imprestado Después de despedirse Ella empieza a cocinar Y eso hacía los oficios Como si ya fuera en la A las seis de la tarde Y acobo estaba listo Y esperando al marido Pa' recibir lo que pico Llega el pobrecito Muy rendido y azarao Y ella le pregunta Ay mi vida está cansado Espera este patito Ya le traigo un jugo y mora Y el marido piensa Y dice Esta mujer si que me adora Y mientras va a la cocina Ella va refugniando Diciendo Ese maldito loco Ya se alima tanto Lo odio, lo detesto Y quiero que se muera Pa' que mi otro hombre Me demore cuando quiera Ay si fuera mi monito Quien estuviera aquí De seguro Yo sería la mujer más feliz Ya le sirve la comida Y la lleva en exceso Y en la mente va diciendo Hoy no me acaso Con un hueso Ay mañana Comer A mi mozo Y que le haga Es que a mi me de tantor Hasta que me de sopegar Y esto es Ágale papito Dale sin parar Dale como a perro Que me foto va a llenar Así que ágale papito Dale sin parar Dale como a perro Que me foto va a llegar Dale, dale, dale Dale papi Dale, dale, dale Papi Dale, dale, dale Dale papi Dale, dale, dale Dale, dale, dale Sum, sum, sum Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba La guía le sale a Parisiá Vamos a Parisiá Vamos a Parisiá Vamos a Parisiá Vamos a ver ya Que ya no vamos a matar Uh, ah, nos vamos a matar Sum, sum, sum Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guiales salen a París Vamos 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 a bellaquia Nos vamos a matar No vamos a matar Con el ratatata yo Con el puya puya tú Toca tu rodilla yo Acarro tu cintura Tu cara de traviesa Me la está poniendo dura Tú te arrebata Bata bata bien chula Tú tomando tequila Yo tomo rumbo abuelo Tú con tus amiguitas Yo con los bandos El bolero trata de escaparte Pero no llegas muy lejos Contra la pared Viene lo bueno Viene la tanda No te pongas blanda No Y aguanta presión No te me hagas la tonta La noche es corta Y tú sabes cuál es la onda Viene la tanda No te pongas blanda No Esto es pura fricción Yo sé que tú querías rumba La plena retumba Y hoy voy a darte tu funda Sum, sum, sum Otra noche de perreo Rumba, rumba, rumba Las guías le salen a pariciar Vamos 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 a bellaquía No nos vamos a matar No nos vamos a matar No nos vamos a matar Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Si nos fuimos hasta abajo Si nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo No nos vamos a matar ¡No! No nos viemos... ¡No, no, no, no! ¡Evet! ¡No te ballo! Siento tanto el bonito que me quema Baila morena, mueve morena Seré tus ojos, tu cara que a mí me ciega Baila morena, mueve morena Y a mi carpecela, Puerto Rico te vela Por ti se pelea toda la noche entera Tu cuerpo desea, tu piel de canela Si ellos supieran que a mí me modelas Desde que llegaste a mí, mi vida no es igual Desde que llegaste a mí, mi vida no es igual Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, dame amor, todo siempre a tiar Pehenne que chola, japan y bala Pehenne que chola, japan y bala Bandele a mí, mi vida no es igual Chorga, 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 chorga Teo up y reminiscen en yo body From ya gani, you up y feeling like a man so madi Espanial, ma mi, to me, yo, yo, me candadi From Puerto Rico back to play, me ready for go chani A lot me sadi, sadi, yo me be gladi, gladi Bailti, buddy, you know what I could go in a baggy When I shift your property, me ready for go taggy Amo, was this gal, a call, and said de money, rani Reggaeton, maraton, gal, wa mi runny Full of clam, man, a kele, sed yo, gomi, gomi Well, you're a young, ready for you walk it till you doni, doni Real man, me ya no pung, so no kami, doni Well, if I sad, well, if we don't beat it like a jomi And when you gone, you make me neighbors feel so bumi Yo, G, sing the Adam, and nothing comes to me Me want you back in a me life, and believe me, mammy So, a dance on me, take it on Teo up and be no alongside deenie, man This one is another hit song Everybody wave and clap along, come along Con un plan bien natural Teo up and be no alongside deenie, man This one is another hit song Everybody wave and clap along, come along Me hene kachola, japani, bala Me hene kachola, japani, bala But the love me na dangpe ¡Suscríbete al canal! 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 Y con la botella están desahogados a la cuenta de tres Quiero ver a todo el mundo con el coro One, two, three Pásame la botella Voy a beber, no me vean Pásame la botella Voy a beber, no me vean Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todo se picia Dice que te gana Tengo una noticia Ella no suelta nada Dice nada Que no hay nada Ella no suelta nada Dice nada Que no hay nada Que no hay nada Que la noche está empezando Pégate Que no hay nada Que no hay nada Que la noche está empezando Pégate Ella me dice nada Lo que sí, ella nada Pero sí que descubrí Nos vamos para la parte de atrás Y no diga más nada Que te quiero Calla, pega, gacha, pega, calla Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Que quieras o no quieras Por cualquier manera Y agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Pero con la pincha era Me dice Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Ella no suelta Na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Yo te quiero y bailo y tú Nac en acto Pa'lante, pa'lante Y tú pa' acá Con calma Que lo bueno se gana Tú solo dame un play Pa' subirte a la puerta Y verte en ganga Pa' tanga la charla Tú esa nalga que te en ganga Oye, que baila el grupo Que me saques de la banda Si no te vas conmigo Te enfangas Yo te quiero y bailo y tú Nac en acto Yo te quiero y bailo y tú Nac en acto Yo te quiero y bailo y tú Nac en acto Tú esa nalga que te en ganga Yo te quiero y bailo y tú Nac en acto Yo te quiero y bailo y tú Nac en acto Yo te quiero y bailo y tú Nac en acto Yo pa'lante, pa'lante Y tú pa' atrás Tú bailando Ella te hipnotiza Y pues yo te agarra Y rompe tu camisa Pero no te vuelvo, papá Después que a todos se oficia, dice que Gera, na, na, tengo una noticia. Ella no suelta, na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 eh. Ella no suelta, na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 eh.